El Cuerpo de esa muchacha tiene forma de guitarra Voy a quitarle el estuche para empezar a tocarla Voy a quitarle el estuche para empezar a tocarla La mujer que tiene el cuerpo como instrumento sonoro Con solo verle una vez, allí mismo me enamoro Con solo verle una vez, allí mismo me enamoro Déjame tocarte una canción de amor Déjame tocar tu suave día, pasón Déjame tocarte una canción de amor Déjame tocar tu suave día, pasón Se me hace que esa guitarra debe sonar bien bonito Yo la empezaré a tocar en un tono bajístico Yo la empezaré a tocar en un tono bajístico No sé si hice la guitarra o tal vez era un violoncelo Cómo sonará mejor, si no trato no me entero Cómo sonará mejor, si no trato no me entero Cómo sonará mejor, si no trato no me entero Yo también lo quiero ver ya Quiero quitarle el estuche para empezar a tocarla Déjame tocarte una canción de amor Déjame tocar tu suave día, pasón La mujer que tiene el cuerpo como instrumento sonoro Con solo verdura verde a ti, mamita linda y rica, vaya amiga, me enamoro Gracias Me siento muy contento de estar en este programa Y la verdad, no soy colombiano Soy panameño, pero amo este país Y le digo que esta es mi segunda tierra Y para que sepan, hice una canción para Colombia De mi autoría, porque me ha dado tanto Colombia Colombia me ha dado mis éxitos Y siento que me quieren más aquí que en mi propio país La canción que les quiero mencionar es una canción que dice así Hoy amanecí bien contento Lleno de agradecimiento Dentro de mi corazón Hoy quiero cantar esta tierra Quiero besar su bandera Y dedicarle este son Colombia, cuánto te quiero Te llevo en el corazón Porque tú me has dado tanto Yo te canto con amor Su gente que va a adorar Oh, pita... Ay, perdón Es que estoy tan emocionado porque... De verdad, me siento muy contento Gracias, Colombia, mi segunda tierra Porque... De verdad... No esperaba que se iban a mirar todos Y esa es una cosa para mí que... Que yo llevo en mi corazón Dicen que los hombres no lloran Claro que los hombres lloran Los hombres se emocionan Y me siento muy contento con todos ustedes Son tremendas personas Son tremendos porque... Nos han tratado como personas de verdad Y eso me hace sentir muy contento De verdad, gracias, Colombia Gracias, gracias Panamá te lo agradece mucho Yo quiero, por favor, antes Agradecerle su presencia acá No me imaginé Poder recibir aquí en el programa A una de las leyendas de la salsa Desde Panamá El maestro Gabino Campini Por favor, que se oiga Lo miramos muchísimo Lo respetamos y lo queremos mucho Gracias, la verdad La verdad, pero para mí Aquí estamos para usted Para mí es agudo también Tener que escoger entre ustedes tres Porque ustedes tres Para mí son Algo bacano Algo maravilloso Sepa que lo quiero mucho Al que yo es coja Los otros no se sientan mal Porque todos son maravillosos Yo me quiero ir con Natalia ¿En serio? ¿En serio? Gracias, Natalia Gracias Gracias ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque usted es muy importante Para mí ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Yo pensé que se iba a ir Con ese pedo Porque yo siempre He querido conocerte Gracias Gracias Me da muchísimo gusto Tenerlo en mi equipo Va a ser un honor Para mí Y para todos los miembros De mi equipo ¿Vale? Para todos los artistas Que van a estar dentro De mi equipo Tenerlo a usted también Como compañero Quiero que lo sepa Muchas gracias Que le damos la bienvenida Aquí a la voz sin Como usted se merece Porque usted es una leyenda Y como una leyenda Lo vamos a tratar ¿Vale? Muchas gracias Gracias Muchas gracias Me va a dar mucho gusto Aprender de usted Mi novia Mi chica Ni que la permite Y de verdad Quiero agradecer A todos ustedes Esta oportunidad Que me dieron De poder participar Que es la primera vez Que tuve un programa así Dicen que uno tiene Su carrera así ya hecha Como dijo Cepeda Pero la verdad Esto es algo Fuera de la serie Este es otro mundo Esta es otra cosa Y gracias Gracias por recibirme Y Colombia Te quiero Te acompaño Gracias por recibirme Que bonito